¿Cuántas cosas has perdido por el miedo? El miedo a fallar, a fracasar, a ser criticado, a ser juzgado, a ser rechazado, por miedo a amar. ¿Sabes qué es lo más curioso e irónico? El perder nos da miedo. Y realmente lo que sucede es que el miedo nos hace perder. Y es que el miedo es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo ante el peligro. Y es lo que nos permitió a permanecer con vida. Pero en el mundo de hoy, en las situaciones en las que estamos en riesgo de perder la vida, son mínimas. Y el cuerpo sigue alertándonos de esas situaciones que no son reales, pero nos generan miedo. Te invito a que analices el por qué no has conseguido ese sueño, esa meta, ese objetivo. Ya sea en el área profesional, en el área familiar o en tus relaciones. Y te darás cuenta que la fuerza más poderosa que lo ha impedido es el miedo. Y sí, probablemente a eso que tanto le tienes miedo, que tanto temes, va a pasar. Cuando lo hagas, muy probablemente te van a criticar, te van a juzgar, van a hablar de ti. Pero ¿qué más da? La gente siempre va a buscar de qué hablar. Hagas cosas buenas, hagas cosas malas. Deja de darle valor a esa gente que no te suma a tu vida. Y sí, probablemente también no logres el éxito deseado en ese negocio, en ese proyecto, en ese sueño. Pero te aseguro que algo bueno va a salir de ahí. Recuerda que a veces se gana y a veces se aprende. No se aprende nada siendo perfecto. Hay que equivocarse para aprender. Y te digo algo, todo lo que siempre es querido está del otro lado del miedo. Y el miedo no existe en otro lugar más que en tu mente. Y no es malo tener miedo. Malo es dejar que el miedo domine tus decisiones y tu vida. Porque valiente no es quien no tiene miedo. Es quien sabe conquistarlo. Conquista tus miedos y serás capaz de conquistar lo que sea.